El hombre conocido en la historia como, Ayrton Senna da Silva, nació el el 21 de marzo de 1960, en el Hospital Maternidad Promatre de São Paulo, Brasil. Hijo de Milton da Silva y de Neide Senna, era el segundo de dos hermanos más, Vivien Senna y Leonardo Senna. La casa donde pasó los primeros cuatro años de su vida, había pertenecido a Joao Senna, su abuelo materno. Su padre siempre fue el primero en decir que jamás planeó o soñó que su hijo se convertiría en un piloto de carreras, aun cuando construyó para él, en seis meses, un kart equipado con frenos de discos y un motor extraído de una picadora de caña, que le permitía alcanzar una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora. Al comienzo, era incluso un juego más para su hijo inquieto y agitado. El kart iba a ser, por lo tanto, un juguete, y a la que, sin embargo, con el paso del tiempo, Ayrton fue tomando el gusto bien la que cada vez era más frecuente verlo correr. Senna empezó a pilotar a los cuatro años y, su primera carrera, fue en un kart a la edad de ocho años. En 1978 con 18 años, fue contratado por el equipo DAP de Italia, donde sería compañero de Terry Fullerton. En 1981, Senna se trasladó a Inglaterra para comenzar su carrera en monoplazas, ganando el campeonato RAC. A pesar de ello, Senna al principio, no creía que seguiría en el automovilismo, y al final de la temporada, bajo la presión de sus padres, de asumir un papel en el negocio familiar, sumado a la falta de patrocinio que permitiese su escalada rumbo a la Fórmula 1, regresó a Brasil. Dennis Rachen, dueño de la Rachen Green Racing, un respetado equipo de FF2000, le ofreció a Senna, quien era ya campeón del torneo, una unidad de Fórmula Ford 2000, de 10.000 euros. Senna decidió aceptar esta oferta, y volvió a vivir en Inglaterra. Como Silva era un apellido muy común de Brasil, además de que en Inglaterra resultaba asmamente difícil pronunciarlo adecuadamente, adoptó el de su madre, Senna. Ayrton Senna ganó el campeonato británico de 1982, y los campeonatos de Europa de Fórmula Ford 2000 con ese apellido. En 1983, participó en el campeonato británico de Fórmula 3, con el equipo West Series Racing. Senna ganó el título en la ronda final en Truston, después de una reñida y, a veces, violenta batalla con Martin Blundley, que conducía un coche similar en competitividad. Senna atrajo la atención de los equipos de Fórmula 1, Williams, McLaren, Braben y Toulmin, para los cuales realizó pruebas de pretemporada. Ni en Williams ni en McLaren había una vacante disponible para la temporada de 1984. Luego, su nombre se vinculó al segundo asiento de Braben, pero, el piloto número uno de dicho equipo, el bicampeón mundial Nelson Piquet, también brasileño, refirió a su amigo Roberto Moreno, mientras que el auspiciador Parmalat, que patrocinaba a Braben, quería un piloto italiano, por lo que la tentativa de Senna de entrar, por la puerta grande, fracasó. Su única opción, era unirse al equipo Toulmin, un equipo relativamente nuevo, en sustitución de Derek Warwick. Senna debutó en el Gran Premio de Brasil en Río de Janeiro. Posteriormente, consiguió su primer punto en Sudáfrica, y repitió el logro en Bélgica. Sin embargo, problemas de neumáticos y presión de combustible, lo llevaron a no clasificar en el Gran Premio de San Marino. Destacó en Mónaco, realizando una remontada épica bajo lluvia, alcanzando el segundo lugar antes de que la carrera se suspendiera. A pesar de superar a Prost, después de la reanudación, el reglamento contó la última vuelta antes de la suspensión, dejándolo en segundo lugar. Este fue su primer podio de Fórmula 1, y sus habilidades en lluvia se convirtieron en su distintivo en la carrera. Obtuvo otros dos podios ese año, quedando tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña y repitiendo el mismo resultado en el Gran Premio de Portugal. Se posicionó ese mismo año de noveno en su primer campeonato de pilotos, con 13 puntos. No participó en el Gran Premio de Italia después de que fuese suspendido por Toulmen, por incumplimiento de su contrato, al firmar con el equipo Lotus para la temporada de 1985, sin informar primero al equipo Toulmen de este hecho. En 1985, Ayrton Senna experimentó su primer año en Lotus, acompañado por el piloto italiano, Helio de Ángeles. En el Gran Premio de Portugal, la segunda carrera de la temporada, Senna logró su primera pole position en la Fórmula 1, y conquistó su primera victoria en condiciones climáticas adversas. Su pole, en el Gran Premio de Mónaco, generó gran controversia entre sus contrincantes ya que había enfurecido a Alboreto y Niki Lauda. Senna, había establecido un rápido tiempo tempranamente, y fue acusado de obstruir deliberadamente a otros conductores por correr más vueltas de lo necesario, una acusación que él rechazó. Senna, continuó demostrando su velocidad, al sumar dos podios consecutivos en Países Bajos e Italia. Luego, en una carrera lluviosa en el circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, logró su segunda victoria del año. A medida que avanzaba la temporada, la relación entre Senna y su compañero de Ángeles, se deterioró, ya que ambos buscaban un estatus privilegiado en Lotus. De Ángeles, dejó el equipo al final del año, convencido de que Lotus se centraría en el talento de Senna. Al concluir la temporada, Senna y de Ángeles, ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente, en la clasificación de pilotos, separados por cinco puntos. En cuanto a las clasificaciones, Senna destacó al obtener siete pals, superando a todos los demás pilotos, incluyendo al campeón de ese año, Alain Prost. Ese año, marcó el ascenso de Senna como uno de los pilotos más rápidos de la parrilla. En 1986, Johnny Danfries, reemplazó a de Ángeles en Lotus, después de que Ayrton Senna vetara a Derek Warwick, argumentando que el equipo no podía formar coches competitivos para dos pilotos talentosos simultáneamente. A pesar de un buen comienzo con un segundo lugar en Brasil, y una victoria ajustada en Jerez, en el Gran Premio de España, liderando el Campeonato del Mundo después de dos carreras, la falta de fiabilidad del Lotus 98T en la segunda mitad de la temporada, lo dejó rezagado ante Mancel, Piquet y el campeón, Alain Prost. A pesar de las dificultades, Senna logró ocho pals y seis podios, incluyendo otra victoria en el Gran Premio de Detroit. Terminó cuarto en la temporada con 55 puntos. Una anécdota destacada fue después de ganar el Gran Premio del Este de los Estados Unidos, en Detroit, dos días después de que Brasil fuera eliminado en la Copa Mundial de Fútbol de 1986, Senna detuvo su coche, y solicitó a un fan una bandera brasileña, y dio una vuelta con la bandera ondeando, una tradición que repetiría en futuras victorias en la Fórmula 1. En 1987, Ayrton Senna inició su primera tentativa seria por el Campeonato con Lotus, que había establecido un acuerdo con Honda como nuevo proveedor de motores. A pesar de las imposiciones de Honda, que incluyeron la llegada de un nuevo compañero de equipo, Satoru Nakajima, Senna tuvo un comienzo de temporada con altibajos. Logró un podio en San Marino, pero la polémica surgió en Spa-Francorchamps, donde chocó con Miguel Mansell y enfrentó la furia del inglés en el pitlane. Sin embargo, Senna se recuperó con dos victorias consecutivas en Mónaco y Detroit, tomando el liderato en el Campeonato Mundial. A medida que avanzaba la temporada, quedó claro que los coches Williams, tenían una ventaja sobre el resto. Insatisfecho con las perspectivas en Lotus, Senna anunció su traslado a McLaren para 1988, durante el Gran Premio de Italia. A pesar de terminar fuerte el año, con segundos lugares en Japón y Australia, una descalificación por irregularidades técnicas en la última carrera, dejó un sabor amargo en su última temporada exitosa con Lotus. Senna finalizó tercero en el Campeonato de Pilotos con 57 puntos, un pole position y seis podios. En 1988, Ayrton Senna se unió al equipo McLaren, gracias a la sólida relación construida con Honda durante la temporada anterior en Lotus, con la aprobación de Alain Prost, el entonces campeón mundial de McLaren. Inició así una intensa rivalidad con Prost, considerada una de las mayores en la historia de la Fórmula 1, marcada por duelos en pista, e incidentes durante los próximos cinco años. Senna tuvo un comienzo desafiante con una descalificación, en el Gran Premio de Brasil, pero pronto demostró su habilidad al lograr su primera victoria con McLaren, en el Gran Premio de San Marino. En Mónaco, liderando cómodamente, sufrió un incidente que lo excluyó de la carrera, pero luego mostró su dominio con dos victorias consecutivas, en Canadá y Estados Unidos. Continuó con una racha impresionante de cuatro victorias seguidas en Reino Unido, Alemania, Hungría y Bélgica. Luego, en el Gran Premio de Portugal de 1988, Prost se escapó ligeramente más rápido que Senna en el comienzo de la carrera, pero el paulista se lanzó en la primera curva por delante. Prost respondió y recuperó posición ante Senna en el final de la primera vuelta. Senna se desvió para bloquear a Prost, lo que obligó al francés, casi a correr pegado al muro de boxes a 290 kilómetros por hora. Prost mantuvo su pie en el acelerador y pronto superó a Senna en la primera curva, y empezó a alejarse nuevamente. Aunque Prost estaba furioso por la maniobra de Senna, el sudamericano se escapó con solo una advertencia de la FIA. Senna, más tarde pidió disculpas a Prost por el incidente. A continuación, en España, Ayrton consiguió un cuarto puesto antes de enfrentar la carrera crucial que definiría el título en Suzuki, Japón. Para el Gran Premio de Japón, Ayrton consiguió la pole y largó con medio título en el bolsillo. Sin embargo, apenas la luz del semáforo cambió a verde su motor Honda, Kaloi quedó estático en medio de la pista, viendo cómo el resto de los pilotos lo sobrepasaban. Gracias a la pendiente embajada que tiene la recta principal del circuito de Suzuki, su coche se movió poco a poco y Senna pudo encender el motor para retomar la carrera. Como consecuencia del incidente, cayó estrepitosamente de la primera posición a la 14, y luego empezó a remontar desde abajo de manera descomunal, a tal punto que en la segunda vuelta ya era sexto, en la vuelta 11 ya era tercero, y con oportunidades de ir por la casa del líder de la prueba, el francés Alain Prost. La lluvia que cayó sobre el circuito y facilitó aún más dichas oportunidades, debido a la enorme habilidad de Senna para correr en esas condiciones. De esta manera, tras una ardua lucha para abrirse camino entre los primeros lugares, finalmente adelantó a Prost en el inicio de la vuelta 28, aprovechándose del tráfico reinante y de un fallo en su caja de cambios, lo cual ralentizó críticamente el ritmo del francés. Luego, Senna se mantuvo imbatible al frente y acabó venciendo de manera formidable la carrera, que lo coronó como campeón mundial a sus 28 años. Finalmente, la pareja de pilotos de McLaren, ganó de manera aplastante, 15 de 16 carreras de la temporada 1988, y Senna se hizo con su primer título de Fórmula 1, mediante el logro de 8 victorias, ante la 7 de Prost. Ayrton Senna cumplió su sueño, pero iba por más, pese a que 1988 solo fue el comienzo de la lucha con el francés, esa lucha que se intensificaría hasta llegar a una verdadera guerra en 1989. Si en 1988 hubo roces entre Senna y Prost, su lucha se intensificaría mucho más en 1989, con batallas en la pista y una guerra psicológica fuera de serie. La tensión y la desconfianza entre los dos pilotos, llegó a un punto crítico en el Gran Premio de San Marino. Prost y Senna aparentemente, habrían llegado a un pacto de no agresión, en caso de que uno de los dos llegara liderando la prueba a la curva tosa en el primer giro. Tras un violento choque de Gerard Berger en la curva tamburelo, y posterior incendio de su Ferrari 640, la carrera se interrumpió con bandera roja y posteriormente después de unos minutos se relanzó. Esta vez, el paulista largó mal y el francés tomó ventaja. No obstante, Senna adelantó a Prost en la curva tosa, y a raíz de esto, el galo se enfureció. Como consecuencia de esto, las relaciones entre los compañeros de equipo en McLaren, empeoraron considerablemente. Aunque Senna tuvo una ventaja inicial en el campeonato con tres victorias en las primeras cuatro carreras, la falta de fiabilidad de su McLaren MP4-5 Honda, y errores en Brasil, Gran Bretaña y Portugal, abrieron la puerta para que Prost tomara la delantera en el título. Problemas técnicos en Phoenix, Canadá, Francia e Italia, junto con incidentes en varias carreras, debilitaron la posición de Senna y favorecieron a Prost en la lucha por el campeonato. En 1989, Alain Prost aseguró el título mundial tras un choque con Ayrton Senna en el circuito de Suzuki, en Japón, la penúltima carrera de la temporada. Senna, necesitando la victoria para mantenerse en la pelea por el título, intentó un adelantamiento a Prost en la curva 130R. Pero Prost cerró la puerta, provocando una colisión. Senna solicitó ayuda a los comisarios para empujar su coche y reiniciar el motor. Después de lograrlo, regresó a la pista con su McLaren dañado y, tras un cambio de alerón, remontó para cruzar la meta en primer lugar. Sin embargo, fue descalificado por la FIA, por retornar con ayuda externa, cortar la chicana y pisar la línea del pitlane. Esta descalificación resultó en una amarga disputa entre Senna y la FIA, encabezada por su entonces presidente, Jean-Marie Balestre. Senna recibió una gran multa y la suspensión temporal de su superlicencia de Fórmula 1, en el invierno de 1989. Terminó la temporada con seis victorias y el subcampeonato mundial. Alain Prost dejó a McLaren al final de la temporada, para unirse a Ferrari al año siguiente. En 1990, Ayrton Senna lideró el campeonato con seis victorias en Estados Unidos, Mónaco, Canadá, Alemania, Bélgica e Italia, acompañadas de dos segundos lugares, en Hungría y Portugal, y tres terceras posiciones en Brasil, Francia y Reino Unido. Dos de sus triunfos más destacados fueron en Fénix, donde luchó intensamente con Jan Alessi, antes de tomar la delantera, y en Alemania, donde compitió contra Alessandro Nanini, para asegurar la victoria. A medida que la temporada avanzaba, Alain Prost aceptó el desafío con cinco victorias. Con un radiador dañado en España, la brecha entre Senna y Prost, se redujo a 11 puntos con dos carreras restantes. Además, destacó el enfrentamiento en el Ungaro Ring, donde Senna, compitió hasta la última vuelta para arrebatarle el liderato a Thierry Boutsen, de Williams F1, resaltando la intensidad de la temporada. En la penúltima prueba del campeonato, en Suzuki, Japón, el mismo circuito en que, el año anterior, Senna y el galo tuvieron una colisión, el sudamericano logró la pole por delante de Prost. Sin embargo, por decisión de la FIA, se obligó a Senna a salir por el lado sucio de la pista, el sector derecho, mientras que a Prost se le colocó en la zona limpia, del lado izquierdo. Una vez encendida la luz verde, Prost en su Ferrari, hizo un mejor arranque y se puso en cabeza al frente del McLaren de Senna. No obstante, en la primera curva, Senna agresivamente mantuvo su trayectoria, y el McLaren del brasileño, enganchó su rueda delantera izquierda contra la rueda trasera derecha del Ferrari de Prost, cerca de 270 kilómetros por hora, poniendo a ambos coches fuera de la pista, resultado que convirtió a Senna campeón del mundo de Fórmula 1 de ese año. Prost, más tarde calificó las acciones en el registro de Senna como, repugnantes, y afirmó que pensó seriamente en retirarse del deporte después de ese incidente. En 1991, Alain Prost, con un rendimiento decreciente en su Ferrari 642, ya no representaba una amenaza seria. Senna dominó al ganar las primeras cuatro carreras. A mitad de temporada, Mansell, en el avanzado Williams FW 14B, demostró ser un competidor fuerte, poniendo presión a Senna y mostrando un coche más competitivo. Momentos memorables incluyeron un emocionante duelo en el Gran Premio de España, donde Senna y Mansell, compitieron a más de 320 kilómetros por hora, lado a lado en la recta principal, con Mansell finalmente ganando la carrera. A pesar de la consistencia de Senna y las fallas iniciales de Williams, Senna presionó a Honda para intensificar el desarrollo de motores y exigir mejoras en el coche. Estas modificaciones, permitieron a Senna ganar tres carreras más, al final de la temporada, asegurando el campeonato. En Japón, Mansell abandonó temprano, permitiendo a Senna obtener su tercer título y entregando la victoria a su compañero de equipo, Gerard Berger, como agradecimiento por su apoyo. Senna ganó su tercer título en 1991, adjudicándose siete victorias, las cuatro primeras consecutivas en Estados Unidos, Brasil, San Marino y Mónaco, luego otras dos seguidas en Hungría y Bélgica, para posteriormente cerrar con la de Australia y mantenerse en gran medida, libre de controversia. Cabe destacar que tras ocho temporadas en Fórmula 1, logró finalmente conseguir una victoria en su país natal, en el circuito de Interlagos, tras liderar solo con la sexta marcha durante las seis últimas vueltas, mientras Ricardo Patrese, en segunda posición, le recortaba tiempo peligrosamente por detrás, a bordo de su Williams FW 14 Renault. El paulista acabó la carrera exhausto, a tal punto que, tras ver la bandera a cuadros, dejó su McLaren a un costado de la reta oposta, casi desmayado, y tuvo que ser atendido por personal médico. De hecho, en tal victoria Senna fue considerado todo un héroe. Recibió el premio de parte de su admirado, Juan Manuel Fangio. En 1992, Ayrton Senna se mostró consternado por la incapacidad de McLaren para competir con el dominante Williams FW 14B Renault. El McLaren MP46B Honda que Senna condujo durante la temporada, tenía deficiencias, incluida la falta de suspensión activa y problemas de fiabilidad. A pesar de esto, Senna logró tres victorias en Mónaco, Hungría e Italia, así como cuatro podios en Sudáfrica, San Marino, Alemania y Portugal. Durante la calificación para el Gran Premio de Bélgica, el piloto francés, Eric Comas, se estrelló violentamente, y Senna fue el primero en llegar a la escena. Se bajó de su monoplaza y corrió a través de la pista para ayudar al francés. Senna tomaba consejos periódicamente de su amigo, el entonces médico de la Fórmula 1, Sid Watkins. Llegó y cortó la corriente del auto, luego mantuvo erguido el cuello de Comas, para evitar que se le aplastara alguna vértebra. El doctor recordó tiempo después, lo mantuvo correctamente, cuando llegué, Ayrton estaba de rodillas sosteniéndolo para que la respiración estuviera bien, y no le quitó el casco para que pudiéramos examinar los daños. Más tarde fue a visitar a Comas en el hospital. En 1992, Ayrton Senna terminó cuarto en el campeonato, detrás de Mansell, Patrese y el joven alemán, Michael Schumacher, piloto revelación de dicha temporada. Durante el año, persistieron dudas sobre sus planes para 1993, ya que no tenía contrato con ningún equipo al finalizar la temporada. Senna consideró migrar a Williams, pero Prost, hizo imposible esa idea, ya que puso una cláusula en su contrato que vetó a Senna como compañero de equipo, a pesar de que el brasileño le propuso al mismo Frank Williams, dueño de la escudería Williams, correr de forma gratuita con tal de volver a la contienda por el campeonato mundial. Enfurecido, Senna lo calificó de cobarde en una conferencia de prensa. En 1993, McLaren esperó compensar la falta de potencia en rendimiento de motor, junto con la sofisticación mecánica, que incluyó el eficaz sistema de suspensión activa. Tras varios intentos, Ron Dennis, jefe de McLaren, finalmente convenció a Senna para que permaneciera un año más en el equipo inglés. El brasileño, sin embargo, solo accedió a firmar contrato para la primera carrera en Sudáfrica, donde evaluaría si el equipo McLaren, era lo suficientemente competitivo como para que hacer una buena temporada. Después de pilotar el McLaren Ford MP48, Senna llegó a la conclusión de que el nuevo coche tenía un potencial sorprendente, aunque el motor todavía estaba por debajo en potencia, y no sería rival para el Williams de Prost. Senna se negó a firmar un contrato de un año completo, pero accedió a una cláusula sobre la base de un fichaje carrera por carrera, finalmente con la intención de correr allí durante todo el año. Senna aseguró su segunda victoria en Brasil y triunfó en Dunnington Park, considerada una de sus mejores victorias. Partiendo de la segunda fila, adelantó a cuatro coches en la primera vuelta, incluyendo a Sumacher, Hill y Prost. Lideró tras la primera vuelta, doblando a todos, excepto a Damon Hill, en una carrera con hasta siete paradas, por cambios de neumáticos debido a condiciones climáticas cambiantes. Senna obtuvo un segundo lugar en España y logró su sexta victoria en Mónaco, un récord aún vigente. Sin embargo, se dio ventaja a Prost en el campeonato. Aunque Prost aseguró el título con la superioridad de Williams, Senna cerró su carrera en McLaren, con dos victorias en Japón y Australia, terminando segundo en la clasificación general. La penúltima carrera en tierras niponas, hubo un incidente que involucró al brasileño y al novato de Jordan. El indignado brasileño más tarde apareció en el garaje de Jordan, y después de una larga discusión, golpeó al irlandés. Para 1994, Senna finalmente firmó con el equipo Williams. La cláusula que Prost había puesto en su contrato prohibiendo a Senna de unirse a Williams, Prost, no se extendió a 1994, y Prost se retiró con un año más de contrato por delante, en lugar de enfrentar la posibilidad de ser nuevamente el compañero de equipo de su mayor rival. Aunque Senna era considerado el principal favorito para el campeonato, enfrentó desafíos desde el inicio. Su coche, el FW16, presentó problemas de accesibilidad y resultó difícil de manejar, a pesar de la velocidad que mostró en las pruebas de pretemporada. Senna expresó preocupaciones sobre peculiaridades que necesitaban correcciones, y el rendimiento del coche no alcanzó la superioridad de sus predecesores, debido a cambios en las regulaciones. En la temporada de 1994, Senna seguía incómodo con el habitáculo del coche. Por eso solicitó una modificación en el mismo, para lograr la comodidad deseada. Aquel fin de semana, durante el Gran Premio de San Marino de 1994, Ayrton Senna tenía miedo, según lo revelado años después por su entorno. Justamente el paulista, que se había caracterizado por la tenacidad, el coraje y la bravura arriba de los autos, temía de estar al volante del Williams Renault FW16, con el que aún no había conseguido puntos tras las dos carreras iniciales. Las señales justificaban su augurio, el viernes 29 de abril, en los entrenamientos de aquella tercera carrera del campeonato de Fórmula 1, Rubens Barrichello, se despistó en su coche Jordan. El golpe fue tremendo, el auto impactó contra la protección de neumáticos, dio varias vueltas de campana y quedó ruedas para arriba. El brasileño fue sacado inconsciente pero solo sufrió algunas fracturas. El día siguiente, sábado 30 de abril, el austríaco Ronald Ratzenbogge, siguió de largo en la curva Villeneuve y su Simtech, golpeó una barrera de hormigón de forma casi frontal y murió al instante. Aunque el habitáculo permaneció mayormente intacto, fue la fuerza del impacto que le infligió una fractura en la base del cráneo. Ese sábado, Senna habló un par de veces por teléfono con su novia, Adrienne Galisteu, quien estaba en la residencia que ambos tenían en las afueras de Lisboa. Al contarle lo que había sucedido con Ratzenbogge, y lo desprotegido que se sentían los pilotos de parte de la FIA, Senna se quebró y le dijo, tengo un mal presentimiento, preferiría no correr, le admitió a su prometida. Más tarde, le propuso, hablar toda la noche. Quiero demostrarte que puedo ser el mejor hombre de tu vida, le dijo. Su cuerpo estaba en San Marino, su corazón en Portugal, y su mente procuraba lidiar con su temor. El domingo 1 de mayo de 1994, llegó al circuito de Imola, pasadas las 8 de la mañana, acompañado de su hermano Leonardo. Habló con Nicky Lauda, sobre reunirse la semana siguiente con el objetivo de decidir qué medidas tomar con respecto a la seguridad en los grandes premios, y se enfundó el mono para empezar el calentamiento. Ya en el auto, durante las pruebas de tanques llenos, pidió que le enviaran un mensaje a Alain Prost, quien el año anterior se había retirado y comentaba para la televisión, te extrañé, amigo. Durante la mañana del domingo, le pidió a su jefa de prensa y confidente, Betis Asumpkao, que le enviara a la familia del fallecido Ratzenbogge, un telegrama con el pésame. Incluso tenía pensado rendirle homenaje mostrando la bandera austríaca si ganaba la carrera, así se lo había contado a su novia la noche anterior. Senna había conseguido la pole position, al igual que en las dos primeras carreras del año. Largó primero, y eran las 2 de la tarde. Se corría la séptima vuelta del Gran Premio de San Marino de 1994, y Ayrton marchaba primero con 0.67 segundos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el alemán Michael Schumacher. A las 2 y 17 de la tarde, el paulista encaró la curva Tamburello. El automóvil no tomó la curva, sino que salió de la pista en línea recta aproximadamente a 305 kilómetros por hora, e impactó brutalmente contra un paredón de cemento, a 218 kilómetros por hora. Menos de 30 segundos después, llegaron los primeros socorristas y empezaron a flamear las banderas amarillas de precaución. A las 2 y 19, arribaron tres médicos y dos rescatistas. El cuerpo estaba inmóvil, con la cabeza inclinada levemente a su derecha. La rueda delantera derecha se había desprendido y golpeó su casco, mientras que un brazo de la suspensión de la misma rueda, le atravesó el casco y la visera, ocasionándole fracturas en el cráneo con pérdida de masa encefálica. Un minuto más tarde, ya era una quincena de personas que procuraba sacarlo del auto. La desesperación traspasaba las pantallas de televisión. Lo retiraron del habitáculo, le removieron el casco y le hicieron una traqueotomía. A las 2 y 23, llegó el helicóptero a la pista, y a las 2 y 32, lograron subirlo entre 10 personas. 60 segundos después, la aeronave despegaba hacia el Hospital Mejouri de Bolonia. Mientras, los más de 30 colaboradores que se encontraban en la pista, comenzaron a remover los restos del monoplaza de Senna. Bernie Ecclestone, el jefe de la categoría, llamó al hermano de Ayrton, Leonardo, para hablar después del accidente, a lo que dijo en inglés, él ha muerto. La asistente de Senna, Betice, le tradujo al hermano. Leo, siento mucho tener que decirte esto, pero él está diciendo que Ayrton está muerto. Leonardo lloró desconsoladamente en shock. Ecclestone, en el momento, agregó. Pero solo lo vamos a anunciar más tarde, para no parar la carrera. Según Betice, Leonardo se desesperó, lloraba y temblaba. La asistente intentó calmarlo para que el hermano pudiera entrar en contacto con sus padres en Brasil y darles la noticia. Watkins, el médico jefe de Fórmula 1, quien fue el primero que atendió a Senna, y también llevó a cabo una operación de traqueotomía para ayudar al piloto a respirar, dijo, Betice, no hay ninguna esperanza, él ya estaba muerto en la pista, habría dicho el médico para dar una dimensión de la gravedad del cuadro, además de describir los detalles de la lesión en la cabeza del piloto. El propio Watkins, había tenido una charla con Senna el sábado, tras la muerte de Ratzenboghe. Lo recibió en la enfermería. Eran amigos y le dio un consejo, Ayrton, no corras mañana, hay muchas otras cosas en la vida, has ganado tres mundiales, eres el mejor piloto del mundo, no tienes necesidad de arriesgar ahora, vámonos de aquí, vamos a pescar. El piloto se quedó en silencio un buen rato y, según contó el propio Watkins en su libro, Life at the Limit, Triumph and Tragedy en Fórmula 1, le contestó así, hay cosas que escapan a nuestro control, necesito continuar. Mientras el cuerpo de Senna estaba camino al hospital, en medio de la conmoción por lo sucedido y la falta de información, a las 2 y 55 se reanudó la carrera, la cual terminó ganando Michael Schumacher. En el podio, no hubo festejos ni champaña. Ayrton Senna había muerto liderando la carrera. El fallecimiento del brasileño fue anunciado a las 6 y 40 de la tarde. El electroencefalograma de Ayrton Senna no registra ninguna actividad, lo mantenemos vivo porque la legislación italiana así lo exige, no hay esperanzas, confirmó la doctora María Teresa Fiandri. La misma profesional aclaró, de todos modos, que la hora de la muerte había sido a las 2 y 17 de la tarde, momento exacto del accidente, tal como lo había dicho el doctor Watkins. Su ataúd fue llevado por las calles de Sao Paulo en un coche de bomberos, seguido por más de un millón de personas. Fue enterrado, con honores de jefe de estado, en el cementerio de Morumbí, de dicha ciudad brasileña. A su funeral acudieron pilotos de la talla de Jackie Stewart, Alain Prost, Emerson Fittipaldi, y Ron Dennis. Años más tarde, la fiscalía a cargo de la investigación imputó a 6 personas por el supuesto homicidio involuntario del brasileño, el dueño de la escudería británica, Frank Williams, el director técnico, Patrick Head, el diseñador del FW16, Adrian Nui, que el organizador de la carrera, Federico Bendinelli, que el administrador del circuito de Imola, Giorgio Pagli, y el director de competencias de la FIA, el belga Roland Ruenzer Aede. Nadie resultó condenado en el juicio. La lección aprendida del accidente cambió el deporte del motor profundamente, contribuyendo a salvar muchas vidas desde entonces. El legado de Ayrton Senna perdura como un ícono en la historia de la Fórmula 1 y más allá. Su impacto va más allá de sus logros en la pista, destacando por su dedicación, habilidades excepcionales, y pasión por la competición. Además de sus tres campeonatos mundiales, Senna es recordado por su filantropía y acciones humanitarias, evidenciando su compromiso social. Su enfoque en la excelencia y su carácter competitivo, siguen inspirando a pilotos y aficientes al automovilismo. La Fundación Ayrton Senna, establecida en su honor, continúa apoyando proyectos educativos en Brasil, consolidando su impacto positivo en la sociedad. El trágico accidente que cobró su vida en Imola, en 1994, llevó a una mayor conciencia sobre la seguridad en la Fórmula 1. Senna sigue siendo recordado como una leyenda, tanto por su destreza en la pista, como por su humanidad fuera de ella. Su legado perdura como un recordatorio duradero de lo que significa ser un verdadero campeón. Y ahora, ¿usted qué opina de Ayrton Senna? ¿Ha sido el piloto de Fórmula 1 con mayor legado y trascendencia en la historia, o, solo fue un hombre que desatendió su instinto al obsesionarse con continuar compitiendo? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.